En este módulo 5 vamos a ver toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo nuestro modelo de negocio. Para ello vamos a analizar los bloques del Canvas de la parte izquierda que hacen referencia a actividades clave, recursos clave, asociaciones clave y estructuras de costes. Vamos a analizar el primer bloque, actividades clave. ¿Qué son las actividades clave? Son todas las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione y tenga éxito. ¿Para qué son necesarias estas actividades clave? Pues para crear y ofrecer una propuesta de valor determinada, para llegar a los mercados, para establecer relaciones con los clientes y para percibir ingresos. Por lo tanto, la pregunta que te debes formular para poder realizar este bloque de actividades clave es ¿Qué actividades clave requieren mi propuesta de valor, mis canales, mis relaciones con el cliente y mis fuentes de ingresos? Para ello vamos a ver qué categorías de actividades clave existen. Existen tres categorías de actividades clave. La primera, la de producción. Esta tiene relación con el diseño, la fabricación y la entrega del producto en grandes cantidades o de calidad superior. Este tipo de categoría es central en modelos de negocio como las empresas de fabricación. La segunda categoría es la resolución de problemas. Esto es la búsqueda de soluciones nuevas a problemas específicos de cada cliente. Este tipo de categoría es específica de consultorías, hospitales y empresas de servicios, donde sus modelos de negocios exigen actividades como la gestión de la información y la formación continua. Y por último, la tercera categoría es la de plataforma o red. Son redes, plataformas de contacto, software e incluso marcas cuyas actividades claves son la gestión de la plataforma, la prestación de servicios y la promoción de dicha plataforma. ¿Te atreves a desarrollar cuáles son tus actividades clave? Pasamos al bloque del Canvas de los recursos clave. Para determinar los recursos clave, vamos a hacer una descripción de los activos más importantes para que un negocio funcione. Estos recursos clave, al igual que las actividades clave, permiten a la empresa crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con los clientes y percibir ingresos. Por lo tanto, la pregunta que debemos contestar en este bloque es ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, comunicación y venta, relaciones con los clientes y fuentes de ingreso? Para ello, vamos a definir distintos tipos de recursos clave. Primero, los físicos, son las instalaciones, edificaciones, vehículos, maquinarias, sistemas, punto de venta y redes de distribuidores. Los intelectuales, son las marcas, la información privada, los derechos de autor, las asociaciones y las bases de datos de clientes. Los humanos, son las personas, esenciales en cualquier empresa. Y por último, los recursos económicos o garantía económica, es el dinero efectivo, las líneas de crédito y las carteras de opciones sobre acciones. ¿Cuáles son los recursos clave que necesita tu modelo de negocio? En el bloque de asociaciones clave, vamos a tener que definir la red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento del modelo de negocio. Existen empresas que crean alianzas. ¿Y cuáles son los motivos para crear una alianza? Pues varios. Optimizar el modelo de negocio, reducir riesgos y adquirir recursos. Existen cuatro tipos de alianzas. Alianzas estratégicas para empresas no competidoras, asociaciones estratégicas entre empresas competidoras, joint ventures, empresas conjuntas para crear nuevos negocios y relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. Por lo tanto, en este bloque vas a tener que responder a las preguntas de quiénes son nuestros socios clave, quiénes son nuestros proveedores clave, qué recursos clave adquirimos a nuestros socios y qué actividades clave realizan nuestros socios dentro de nuestro modelo de negocio. Existen tres motivos para establecer asociaciones. El primero es la optimización y economías de escala. Se utiliza para reducir costes y esto va a implicar externalización y recursos compartidos. El segundo motivo es la reducción del riesgo e incertidumbre, normalmente cuando se quiere entrar en un mercado que se desconoce. Una solución es la entrada de la mano de una empresa que normalmente suele ser nuestra competencia. Y por último, el tercer motivo es la compra de determinados recursos y actividades para aumentar la capacidad de nuestra empresa. Ya estás listo para definir si requieres de asociaciones y alianzas clave para poder desarrollar tu actividad. Para finalizar con este módulo, vamos a analizar el bloque del Canvas para definir la estructura de costes. Para definir la estructura de costes, debemos tener en cuenta todos los costes que implican la puesta en marcha en un negocio. Debes pensar que todos los bloques del Canvas se deben considerar dentro de esta estructura, debido a que tanto la creación de valor como el mantenimiento de la relación con los clientes e incluso la generación de ingresos implican un coste. Estos costes son fáciles de calcular una vez definidos todos los bloques y concretamente los recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave que hemos visto en este módulo. ¿Por qué? Porque has realizado una lista de todos aquellos recursos, actividades, asociaciones que pertenecen a la parte izquierda del Canvas y también un listado con todo el tipo de relación con los clientes y canales de distribución y comunicación que necesitamos para llegar a ellos de la parte derecha del Canvas. Simplemente establece un coste para cada ítem de tu lista. Gracias. Gracias.